Habiendo transcurrido un buen tiempo luego de haber recuperado el local que anteriormente fuese ocupado por salud en la provincia de Ferñafe, el Ministerio de Salud pretende ahora realizar mejoras en su infraestructura, sin embargo la carencia de recursos económicos es notoria, lo cual termina por perjudicar a la población en su conjunto. Frente a este problema el burgomaestre Jacinto Murotávara anunció tender un puente de apoyo para mediar en la crisis de infraestructura hospitalaria en la provincia de Ferñafe. Definitivamente Salud quiere ampliar su servicio y la infraestructura de años, de años casi parte estuvo colapsada, entonces justo también hemos conversado con el presidente para coordinar, para podernos ver quién mejor que ellos conocen sus necesidades, para poder hablar y poder en el mismo campo hablar qué expedientes podemos hacer, eso es lo que consiste Salud. El burgomaestre se consideró dolido por la situación y anuncia mediar en el tema para mejorar la atención de la salud de los ferreñafanos, es por ello solicitará a E-Salud sincerar la millonaria deuda que su comuna mantiene con esta institución, a cambio de otorgarle un terreno para que se construya un moderno hospital. Que nosotros como municipalidad le estamos debiendo mucho dinero a la E-Salud, entonces bueno la deuda casi está entre los 30 a 35 millones de soles, entonces yo les he dicho bueno vamos en un acuerdo de consejo pero hay que ser algo de verdad, hay que sincerar la deuda, porque si es cierto esos 30 deuda son como horas de interés y tampoco no es así pues, yo eso es una de las propuestas que también ha salido a través de los gobiernos regionales, el día del consejo de ministros para llegar a un buen entendimiento, nadie se está negando porque no es justo, que después que puedan darle un servicio de atención pues no se les paguen, porque mayormente viene eso, entonces para que poder hacer un sinceramiento de la deuda y poder llegar a un deuda, entonces la propuesta que yo les he hecho es yo les compro el terreno, me bajan lo que les estamos debiendo, pero quiero sí hacerle que si fue 500 mil soles que sea 500 mil pues no sean 3 millones pues. Morotávara espera que los directivos de E-Salud acepten su propuesta, a fin de que el íntegro de la deuda por cancelar sea invertido en la misma provincia. En lugar de que esa plata se vaya y que no se invierta, obligarla a que se invierta en Ferreñafe, es una propuesta que si quieren la toman o no porque no estoy en condiciones de exigirles. Por el momento Ferreñafe solo cuenta con los recortados servicios de salud que ofrece el MinSA y dos clínicas locales para una población aproximada de 100 mil pobladores. Es por ello, el gerente regional de salud, Carlos Uriarte, mencionó que ante el problema que en esta provincia se suscita, su despacho ya coordina apoyar con la formulación de un expediente técnico que permita concretar la construcción de un nuevo y moderno nosocomio. Hemos tenido una reunión el lunes 11 con los alcaldes de la zona de la red de Ferreñafe y le hemos informado que nosotros vamos a hacer un proyecto integral de ese hospital, porque ese hospital realmente tiene un alto riesgo declarado por INDESI. Entonces ese proyecto integral, igualmente que el proyecto integral del hospital a Mercedes, se va a generar lógicamente ese proyecto en este tiempo que viene, en el año 2012. Por supuesto, en eso estamos trabajando nosotros, porque es un proyecto integral, porque realmente esa infraestructura está muy derruida.